Cual prisionera perpetua Encontré a Nadal fracasó Y creyendo en tu promesa, mi amor Te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar en él Yo nada más desesperará El dolor y la amargura Tu vida fracasará Y hoy que tienes otra Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasará No compres con tus promesas de amor Y a aquello no queda nada Y olvidaste al cariño Sereno mujer Me preparo tu escapar Más no te guardo En piscina Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido Mujer Mujer Y que sea feliz tu vida Mujer Mujer ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata! Mujer Mujer Ingrata Ya, ya no te encuentro rencor Ya tu puerta está cerrada Colín de tu amor, mujer Ingrata Ya me dejas, he visto mujer Ya no quieres de mí, vas a ver Colín de tu amor, mujer Ingrata Pero hoy, por favor, ahorita te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyena! Polín de tu amor, mujer Ingrata Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientas liberada Colín de tu amor, mujer Ingrata De acuerdo Cuando estaba de rodillas Te sentía fracasada Colín de tu amor, mujer Ingrata En el claustro salinación Sentadito te esperaba Colín de tu amor, mujer Ingrata Hombro píclenco, mamá Buena salsa Me bailaba mulata Colín de tu amor, mujer Ingrata Ya, ya no te encuentro rencor Ya tu cuenta está cerrada No te encuentro rencor No te encuentro rencor Se territory hiçbir COUNI